Victoria Nuland es la subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos. Esta señora es la que encabeza esa delegación que ha viajado desde la potencia del norte hacia El Salvador para hablar con Nayib Bukele. En concreto, la misión de la señora Nuland es decir, piense bien lo que está haciendo. No se vaya a meter en más problemas de los que ya está, señor Nayib Bukele. Es un poco la misión que tiene la señora Nuland. Bueno, punto aparte, hay que acordarnos que la semana pasada la política en El Salvador ha estado más movida que, no sé, pues, Tecnocumbia de Keiko Fujimori, por decir algo. La cosa ha estado muy movida desde la intervención a las oficinas del partido Arena por la Fiscalía, porque hay, de acuerdo a la teoría fiscal, pruebas suficientes en malversación de fondos y demás. Pero, en fin, no quiero perderme en eso. Quiero enfocarme en el personaje, en la señora Victoria Nuland, y por qué Nayib Bukele y por qué los salvadoreños tendrían que ponerle todos los reflectores. Victoria Nuland, para el año 2013, era la secretaria de Estado de los Estados Unidos para Europa. Sí, este es un dato importante. ¿Por qué? Un año antes, en el 2013, se había redactado un documento entre la Unión Europea y Ucrania. Sí, un acuerdo de asociación. Era una bienvenida de Europa a Ucrania para sus intereses. El documento ya estaba firmado. En el 2013, el presidente de aquel entonces de Ucrania, el señor Víctor Yanukovych, dijo, no sé, no me convencen los términos que ustedes me dan. A ver, me ofrecen algo más porque del otro lado tengo a la Unión Aduanera Rusa que me ofrece ventajas mucho más interesantes para mi pueblo. No sé, no sé, no sé. Creo que, de hecho, no la pienso firmar. No voy a firmar el acuerdo de asociación. Victoria Nuland fue muy dura por utilizar un término. De hecho, llevó a cabo una diplomacia muy agresiva hacia Víctor Yanukovych, diciéndole a Estados Unidos no le está gustando lo que usted está haciendo. Debería pensar en los intereses de su pueblo. No sé de qué pueblo habla. Bueno, debería usted saber que nosotros tenemos intereses involucrados acá. Estoy hablando del año 2013. Y como nos acordamos, y como el mundo se acuerda, en febrero del 2014 hubo un golpe de Estado que sacó del ejercicio del poder al señor Víctor Yanukovych. De acuerdo a la versión de Vladimir Putin, este fue un golpe, una movida absolutamente inconstitucional. Estoy citando el término de aquel entonces. El accionar de Nuland en ese proceso fue absolutamente vital. Fue protagónico. Si no hubiera estado Nuland, o sea, lo que hizo Nuland ahí fue determinante. En esos eventos de aquel año. Eso está documentado. Y pasará la historia como polémico o como lo que fuera. Pero es algo que está documentado. Bueno, digo yo, el pueblo de El Salvador tiene el derecho de acordarse de esto y de ponerle los reflectores a los personajes que están yendo a decirle al presidente Nayib Bukele y a su pueblo, póngase en vereda. Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para la Casa Blanca, hizo acto de presencia durante la semana en El Salvador. Su objetivo, dejar en claro la mirada de la administración de Joe Biden sobre el momento político que vive el país. Centroamericano, de la mano de Nayib Bukele. Nuland, tras reunirse con Bukele, dejó una serie de mensajes para la prensa salvadoreña. Todos y cada uno de ellos dirigidos al gobierno. Respeten la separación de poderes. Fue el llamado de Nuland. Pero, ¿deberíamos pasar por alto su breve discurso? Todo lo contrario. Entremos en contexto y viajemos al 2013. Nuland se desempeñaba en aquel entonces como asistente secretaria de Estado de Washington para Europa y Euroasia. El cierre de ese año anticipaba tensiones entre Ucrania y la Unión Europea. El mandatario ucraniano de aquel entonces, Víctor Yakunovych, se enfrentaba a la oposición y la mirada incrédula del bloque europeo, con la vigilancia de la potencia del norte. El motivo, su negativa para firmar el acuerdo de asociación y, por el contrario, su intención de unirse a la Unión Aduanera de Rusia. Nuland, convencida de persuadir a Yakunovych, pidió reunirse con él de inmediato. Hemos invertido más de 5.000 millones de dólares para trabajar en las aspiraciones de Ucrania con Europa, dijo sin reparo durante la Conferencia Internacional de Negocios organizada por ambas naciones. Le he dejado claro a Yanukovych que necesitamos medidas inmediatas, dijo jactándose la enviada de la potencia del norte. Lo que no había contado Nuland es que se reunió con el aspirante a primer ministro Arseniy Yatsenyuk, a la par de los senadores Joe McCain y Chris Murphy, quienes ofrecieron su apoyo a la oposición de la extrema derecha. El estallido social en Kiev ya era un hecho. Incluso Yanukovych, muy tarde, por cierto, advirtió que algunos elementos extranjeros estaban detrás de las protestas contra su idea de acercarse al gobierno ruso. Enero del 2014, el derrocamiento de Yanukovych se encontraba en la puerta del horno. Victoria Nuland viajaba a Kiev para reunirse con líderes de la oposición. Funcionarios de gobierno, la sociedad civil y, por supuesto, líderes empresariales. Según comunicaba el Departamento de Estado estadounidense, trabajaría en promover la adopción de un nuevo gobierno, apoyándose en las tensiones en las calles. Sin embargo, en febrero de ese año saldría a la luz un escandaloso audio de Victoria Nuland, en la que coordinaba junto al embajador de los Estados Unidos en Ucrania, Joffrey Pyatt, las acciones post-derrocamiento de Yanukovych. Las revueltas en las calles continuaban, mientras los ministros de Asuntos Exteriores acordaron adoptar sanciones contra Ucrania, incluyendo prohibición de visados y congelación de activos. El Parlamento ucraniano exigió la inmediata dimisión de Yanukovych. Él se negó. Una hora después, y cual relámpago, la mayoría parlamentaria votó para derrocarlo. Yanukovych se marcharía de Kiev por temor a que atenten contra su vida. Vladimir Putin catalogó esta decisión del Parlamento como inconstitucional. Y Joe Biden, vicepresidente estadounidense en aquel entonces, extendería sus felicitaciones al recién instalado primer ministro ucraniano Arseniy Yarsenyuk, reafirmando el apoyo de Washington a Ucrania. Buen chico, Arseniy, buen chico, fueron las palabras de Biden. Victoria Nolan hizo del conflicto de Ucrania un negocio familiar. Esta afirmación la hace el periodista Robert Perry del Consorcio de Periodistas Independientes que hizo una investigación sobre el tema. ¿Y por qué digo familiar? ¿Por qué dijo familiar el periodista Perry? Porque Nolan actuó en pared, jugó en pared con su esposo, el periodista Robert Kagan. Historiador, periodista que publica en medios extremadamente influyentes, poderosos, ¿sí? en las que permanentemente vendió la necesidad del golpe de Estado. Promovió la idea porque había que vender armas, dice Perry, porque había que comprometer o había oportunidad de comprometer intereses de corporaciones. Y empujaron, y empujaron, y empujaron el golpe hasta que este se dio en febrero del 2014. De acuerdo a Perry, el golpe de Estado contra Yanukovic no hubiera sido posible si es que no se hubiese implicado al punto como lo hizo la señora Nolan. Ojo, ojo en las actividades o con las actividades que la señora Nolan llevará a cabo en El Salvador. Sería genial que la ONU ayudase a solucionar la crisis en Ucrania. ¿La Unión Europea? ¿Qué nos importa lo que piensen? Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo Victoria Nuland durante su conversación telefónica filtrada en febrero del 2014. Una conversación en la que incluso se calculaba sobre quién debía asumir el cargo que dejaría Yanukovic ante tanta presión. Los años han pasado, pero el rol de Nuland en lo que a todas luces fue un golpe, sigue generando suspicacias. Robert Perry, quien fue fundador del Consorcio para el Periodismo Independiente y que dejó este mundo en el 2018, habló en el 2015 sobre los sucesos de Ucrania y la participación de Nuland. De hecho, involucró a su esposo, el periodista e historiador estadounidense Robert Cagin. Nuland convirtió el conflicto de Ucrania en un negocio familiar, señaló Perry, sobre Cagin. Aseguró que a través de sus publicaciones en importantes medios, exigió al Congreso levantar las restricciones en el presupuesto militar estadounidense. El conflicto de Ucrania no se hubiese dado sin la presencia de Nuland, señaló Perry. Es más, recordó que meses después el Departamento de Estado estadounidense acusaría a Moscú de estar detrás de la crisis, algo que nunca se demostró. Luego de todo lo mencionado y si has llegado al final de esta historia, ¿qué piensas? ¿Es Victoria Nuland una amenaza para el gobierno de Nayib Bukele?